El Departamento de Estado de Estados Unidos consideró ilegal el arresto del diputado Juan Requesens tras haber sido acusado de estar involucrado en las explosiones en un desfile militar en el que se encontraba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A través de un mensaje de Twitter, el secretario adjunto en Funciones para Latinoamérica, Paco Palmieri, defendió que esa acción es solo el último ejemplo de una larga letanía de abusos a los derechos humanos. Palmieri también expresó que el ejecutivo venezolano hace caso omiso del Estado de derecho con el arresto de Requesens. Por su parte, el Grupo de Lima exhortó de manera urgente al gobierno venezolano para que realice una investigación independiente, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 4 de agosto sobre el supuesto atentado contra Maduro. La coalición de países también repudió cualquier intento de manipulación que se haga al respecto para perseguir y reprimir la disidencia política, además de rechazar firmemente los presuntos abusos contra los diputados Julio Borges y Juan Requesens, a quienes el gobierno acusa de terrorismo. El grupo expresó su profunda inquietud por el uso de las instituciones de seguridad y justicia del Estado venezolano para perseguir a los opositores políticos, acciones que a su juicio evidencian una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución, informó Gabriel Adrián.